Bueno, estamos aquí para el episodio número 500 de Destripando. Más de 10 años, 500 programas. No sé cómo llegamos al episodio de 500. Hemos visto muchas cosas. Naciones han surgido, países han sido derrocados. Audio en vivo. Podcast. Desde que no hubo Batman, regresó Batman. Gobiernos han llegado al mando de otras naciones. Programas en video en vivo. Pusimos de moda el radio por internet y también lo tumbamos. Les hemos traído entrevistados internacionales. Y aquí un pequeño sampling de nuestros cuates. This is Fregaboom, a.k.a. Couch Doodles. And I just have to say congratulations on 500. 500 is no small number. Congratulations on 500 shows I never would have believed in. Congratulations, guys. You asked the very best questions. Congratulations on your 500th episode. 500 of anything is probably too much. It is a gigantic number, and I can't wait to see you guys and talk to you on number 1,000. 500 episodes. Holy shit. I've never done 500 of anything. Except for maybe diarrhea. Long live the Legion. I've never done 500 of anything. 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 Gracias.